23 de la mañana, vamos con los vecinos de la avenida Los Chasquis en Comas. Lo que han denunciado es que no pueden vivir tranquilos porque hay fiestas, peleas y piques que se realizan en la zona. Así es, son motociclistas principalmente los que están realizando estas maniobras y piden a las autoridades que intervengan para evitar una tragedia. La llegada de la noche en el cruce de las avenidas Micaela y Los Chasquis en Comas se ha convertido en un permanente suplicio para los vecinos de la zona. Las temerarias piruetas de esta motocicleta son solamente una parte de cotidianas actividades que realizan casi a diario. Alcohol, juerga, descontrol y peligrosas carreras de motocicletas han puesto contra las cuerdas a muchos vecinos de esta zona que piensan en cualquier momento les puede pasar algo. Hola, ¿qué nos puedes decir con respecto a las carreras de motocicletas que ocurren en las noches? Mira, sinceramente nosotros vivimos acá en este condominio, Girasoles, primera etapa. De verdad, nosotros ya estamos cansados, todos los vecinos. Ella es Evelyn, representante vecinal de este complejo y las afirmaciones que escuchará desnudan la situación de esta recta que prefiere ya no transitar pasadas las 10 de la noche. ¿Cómo se reúnen acá entre grupos? ¿Se ponen a tomar? ¿Ponen música? De verdad que no nos dejan, o sea, de verdad que ya estamos hartos. Ya le hemos presentado cartas a la municipalidad, de verdad no sabemos qué hacer. En este oficio dirigido al alcalde de Comas, Ulises Villegas, en noviembre del 2023, se detalla el problema. Diversos grupos de personas toman la calle para convertirla en un carnaval de piruetas y piques ilegales de motocicletas. En tanto, otros vecinos afirman sentir la misma sensación de inseguridad. Ahorita es tierra de nadie, no hay seguridad, todo está lleno de extranjeros que hacen bulla en las noches, son malquiliados. No puedes decir nada, porque uno da temor, ¿no? Como son ellos. ¿Qué pasa si alguien les dice algo? Uy, te contestan súper mal, son malquiliados. No puedes decir nada, no puedes reclamar, no hacen caso. Ante este desamparo, nos comunicamos con la municipalidad y prometieron que a más tardar pasado mañana, se colocarán rompemuelles en la vía para evitar que sigan ocurriendo estos desagradables espectáculos.